Voy a hacérselo hoy, ¿no es? Que me abieras una síntima Un trisón encendido, reviento dentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrazo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrazo prendido Prendido a mi quitariedad Por esas ramas el viento me ha anunciado tu pelo Y en los alambres el tiempo, girones de soledad Se les esmacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y ya no volverás Se les esmacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y aquella es nuestra verdad Estremecidos del cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide gritar La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide gritar La samba busca el camino Y yo no te puedo olvidar Un sutil alfarela Te fui tallando en mis sueños A golpe negra y el fuego Y yo no te puedo olvidar La fuerza de tanto amar Y en el telar de un complejo Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un complejo Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el temor de los cielos Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor de los cielos Como siguiendo tu vuelo Mi amor me sale a buscar Estremecidos en el cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide gritar La samba busca el camino Y yo te quiero cantar La noche pide gritar La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Muy bien